En Flores, el Congreso de Intendentes, donde asistieron además distintas autoridades nacionales vinculadas al deporte para dar detalles sobre los avances que hay en el proceso para candidatear a Uruguay como un país capaz de organizar el Mundial del año 2030. Además, también informaron a las administraciones departamentales sobre las características y requisitos que son necesarios para postularse como ciudades también complementarias a este proceso, si se confirma que el evento se va a llevar adelante entre Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Así que para hablar más sobre este tema, recibimos ahora a Sebastián Bausá, Secretario Nacional de Deporte. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, esto es una historia que ya tiene muchos años y lo bueno de alguna manera es que hubo cambios de gobierno central, general y también gobierno de la asociación y se ha mantenido la idea esto comienza una idea original entre el doctor Tabaré Vázquez y el presidente Macri en ese momento de Argentina, que eran los festejos de los 100 años del primer Mundial. Ese Mundial que sí se organiza acá en Uruguay en 1930, en una situación especial. Estábamos festejando el primer centenario de la fundación de nuestro país, el vicecampeonato mundial, tanto del 24 al 28, porque en aquella época los campeonatos del mundo los organizaban los Juegos Olímpicos, y era el primer mundial que iba a organizar la FIFA. Una situación del país que de alguna manera marcaba una diferencia con toda la región, en Uruguay se había votado el voto obligatorio, la educación gratuita, laica, también el trabajo, se había reglamentado el trabajo de 8 horas. Éramos un país diferente en la cual estábamos saliendo de la primera guerra mundial y se vota a Uruguay como organizador. Y esto trae a parejar una manera que nosotros pensamos que la FIFA tiene que venir a festejar a esta región el primer mundial, el primer centenario, porque nada existiría si no se organiza ese mundial en 1930. Después los hechos comenzamos a organizarlo con Argentina, después se suma Paraguay y Chile, que creo hoy por hoy que estamos frente a un mundial con 48 equipos es necesario tener 4 países, y lo que hicíamos, un poco como tú bien decías, es presentar el Congreso de Intendentes, porque... Que fue en abril, yo dije marzo, creo, ¿no? Sí, hace 15 días. Que lo mismo va a pasar a partir de la próxima asamblea de la Corporación Juntos 2030, que después si quieren explico un poco qué es, porque de alguna manera tiene que ser un candidato único que se presenta a la FIFA, se va a hacer lo mismo en Argentina, en Paraguay y en Chile, en los gobiernos departamentales, para que todos tengan la misma posibilidad de ser sedes y también de vivir el mundial de otra manera. Bien, Uruguay en el mes de marzo ahora sí presentó 3 estadios como candidatos para desarrollar aquí el mundial, que era el Estadio Centenario, el Gran Parque Central y el Cambión del Siglo. No, a ver, Uruguay no presentó ningún estadio, el único estadio que sí tenemos y de alguna manera es la bandera de poder... Es el Centenario Porto del Siglo. ...es el Estadio Centenario, que sí hay un acuerdo con los tres socios de que se jueguen las finales, por eso fuimos al Congreso Intendente, porque la Intendencia de Montedeo está trabajando con la Asociación de Guaya de Fútbol, porque si se acuerdan del año pasado, se organizó finales de Libertadores masculinas y femeninas, finales de la Sudamericana, este año vamos a traer de vuelta la final de la Sudamericana y se están haciendo obras en el Estadio Centenario, que lo organiza... A ver, el estadio lo administra CAFO, que es CAFO, parte de la Intendencia y parte de la AUF, y todas estas mejoras es con una mira pensando en el 2030. Nosotros sabemos que para jugar finales o partidos de apertura tenemos un aforo de 80.000 personas, para eso necesitamos hacer obra, desde bajar el campo de juego para tener una mayor inclinación y tal vez colocar un anillo en la América, y habilitar de vuelta las taludes y las plateas que hoy por hoy no se pueden utilizar porque la visibilidad es muy mala. Aparte pueden presentar otros estadios y por supuesto lo tú que decís lo puede presentar perfectamente en Montedeo, y más pensando que en el 30 los dos primeros partidos se jugaron en el Estadio Los Positos, que era el Estadio de Peñarol, que hoy por hoy ya no existe más, y por otro lado el Parque Central. Pero lo que trae aparejado es ver cuántas sedes, y también hay departamentos que están interesados en ser sedes. ¿Qué estadio del interior te parece que tiene posibilidades? Lo que pasa es que tenemos que salir un poco del chip de pensar que los estadios eran como se hacían en 1930, donde era hormigón, sillas y bancos, aunque el Estadio Centenario se hizo en nueve meses. Se hacían en seis, nueve meses. Claro, pero hoy por hoy es difícil, pero sí vimos la experiencia en Catar de esos estadios de contenedores, que lo bueno, que esa empresa viene a instalarse a esta región, así que perfectamente en algún lugar donde no haya una infraestructura deportiva, pero sí cumple a las otras exigencias, y por eso nosotros estamos trabajando no solamente con el Ministerio de Transportes y Horas Públicas, sino a nivel de aeropuertos, sino a nivel también con la Cámara de Hotelería. Por eso creo que esta idea de organizar un Mundial va más allá del tema deportivo. Creo que nos sirve para hacer un lanzamiento del desarrollo del país como región. En un Mundial con cuatro países organizándolo, ¿Urué tendría más de una sede? Sí, nosotros tenemos que presentar más de una sede, yo creo que vamos a tener más de una sede, y también no olvidarse, y de alguna manera fue lo que le interesó a los gobiernos departamentales, la posibilidad de que diferentes selecciones vengan a un departamento, a un lugar, a un complejo celeste, vamos a llamarlo así, donde haya una hotelería, pero tengamos campos de primera generación, tengamos el lugar de gimnasio, que esa infraestructura va a quedar en departamentos. Y doy ejemplos, y lo hicimos en el Congreso de Intendentes y varios abrieron los ojos, en los últimos Mundiales a veces pasa que Japón va a elegir una sede, busca, digo Japón porque es un ejemplo claro, busca un lugar tranquilo, como le pasó a Uruguay en los otros Mundiales que cuando fuimos a Qatar no los encontramos, busca un lugar que está alejado, cerca de un aeropuerto, sí, pero con una cancha de fútbol, y Japón en el último Mundial ha invertido 3 millones de dólares para el lugar de concentración. Entonces eso puede traer para el Jadol, no solamente infraestructura deportiva, sino mano de obra y un movimiento muy importante para cualquier departamento. O sea, las propias delegaciones cuando vienen hacen inversiones en el lugar. Sí, sí, siempre pasa, porque en general nunca conseguís algo ideal, ideal es un complejo celeste, que está pensado para recibir una selección, pero eso no hay mucho. En mi época cuando fuimos a Sudáfrica, por supuesto que no gastamos eso, porque eso lo gasta Japón, pero pequeñas, solo lo hicimos, en mejorar el campo de juego, en mejorar todo lo que es la infraestructura, la hotelería, esas cosas se hacen. Y también siempre necesitas salas de musculaciones, mucha cosa que eso lo hace el mismo país que viene a instalarse para jugar un Mundial. ¿Cómo es el cronograma ahora de trabajo justamente para terminar ganando o no la posibilidad de hacer? A ver, la Corporación Junto 2030, que la formamos primero los cuatro gobiernos más las cuatro federaciones, tiene ocho patas, se ha, a partir después de la pandemia, comenzamos a trabajar de nuevo en forma presencial, se hicieron las asambleas, se nombraron las autoridades, se hizo esta presentación acá en Flores, en mayo, alrededor del 20 de mayo, cuando se haga el primer partido del Mundial de Sub-20, se va a hacer en la Argentina, la presentación en el Gobierno Departamental de Argentina y con su realidad vamos a estar acompañando. Después se va a ir a Paraguay, sabemos que en Paraguay tenemos elecciones generales este fin de mes, y eso trae parejado que hay también nuevas autoridades. Después también vamos a estar en Chile, donde hubo cambio de Ministro de Deporte, pero lo importante es seguir con esa estructura que tenemos y por eso también se nombró un Secretario Ejecutivo. Es presentar en cada país cuáles son las propuestas, todavía la FIFA no dio las exigencias para el Mundial del 2030. Nosotros estamos trabajando con las exigencias que se hicieron para definir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que es el próximo Mundial del 26. Me quedé pensando en lo que decía a propósito de la empresa Catarí, que podría venir con sus estadios acá a la región. ¿Esa empresa lo haría para cualquiera de las posibles sedes, también nuestros competidores, o es un acuerdo estrictamente con esta región? A ver, es una empresa que de alguna manera estos contenedores sirven no solamente para hacer un estadio centenario, desde hacer un hotel hasta realizar un hospital. Entonces la idea es, como siempre hablamos nosotros, que este Mundial sea sustentable y cualquier inversión que se haga sirva después esa infraestructura que queda para el país y puede ser para Uruguay, para Argentina, para Uruguay, Chile o algún otro país que quiera hacer infraestructura de ese tipo. El famoso estadio de los contenedores que estaba en Catar, yo estaba justamente en el Mundial y al otro día que se terminó el partido se pensó a desmantelar y claro, el que lo recibía tenía que pagar el traslado de embarco y por otro lado Uruguay no lo podía llegar a traer porque todavía no somos candidatos para organizar un Mundial. Me queda una duda sobre el tema de los departamentos, que San José y La Valleja ya presentaron por lo menos su intención de trabajar en este camino. ¿Cuentan con la infraestructura en servicios necesaria como para recibir mucha cantidad de gente cuando se juega algún partido acá? Bueno, por eso depende un poco cuál es el objetivo de cada departamento y tal vez algunos apunten directamente a recibir una selección. Cuando vos recibís una selección lo que necesitás es una hotelería, pero no es una hotelería 5-3, es una hotelería para los jugadores y exclusivo para ellos con campos de césped. Puede ser híbrido, natural o artificial tal vez y ahí va a depender si logramos que el Mundial se juegue como fue en Catar en noviembre por un tema de clima que para nosotros es fundamental porque extenderías un poco la temporada. Las carreteras, se está haciendo una obra muy importante, se está trabajando casi un 80% recuperando las carreteras, se están llevando a 6 aeropuertos internacionales. Entonces, esos departamentos hoy por hoy lo que quieren es poder recibir a selecciones. Ahí está, alguien va a tener que recibir a la gente, a las personas que quieran venir, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ahí, pero a ver, vos podés que la selección se quede en San José, pero que juegue en el Estadio Centenario y que la hotelería no solamente esté Montevideo, Maldonado o Colonia, o sino también podemos hacer la misma experiencia que se hizo en Catar por medio de cruceros en la costa. Creo que hay otras opciones que no es crear una infraestructura que después nos sirva, por eso vuelvo a pensar que tenemos que definir un Mundial sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Ahí está, eso, ¿hay estudios a propósito de eso? Porque hay toda una discusión a propósito de si le sirve o no a los países ser sede, por supuesto que algunos lo hacen por posicionamiento de marca, pero eso no necesariamente tiene un rédito económico y uno puede suponer que esto le va a implicar a Uruguay a determinado tipo de inversiones porque le falta infraestructura en distintos ámbitos para llegar a eso. ¿Le sirve a Uruguay efectivamente ser la sede de un Mundial, más allá de que a todos nos gustaría? Claro, a ver, Uruguay no podría organizar un Mundial solo, ni con Argentina tampoco. Argentina va a estar organizando en 20 días el Mundial de Sud-20 con 24 equipos, con estadios más chicos y con requisitos menores. Yo siempre digo, nosotros podemos llegar a ganar la candidatura, pero no por infraestructura de estadios ni infraestructura deportiva. España, Portugal, ahora bajaron a Ucrania, algo que sabíamos que era imposible y quieren sumar a Marruecos. Es difícil porque son dos confederaciones diferentes, eso vamos a... La Asociación Valle del Fútbol con las diferentes federaciones tendrán que ver qué pasa en el Congreso de la FIFA, pero a Uruguay le puede servir organizar un Mundial no solamente para crear la infraestructura deportiva, sino para crear cosas que muchas veces están trancadas por la burocracia o por las peleas que tenemos entre el gobierno central y el gobierno departamental. ¿Por qué? Hospital de Clínicas. Nosotros necesitamos un hospital cerca del Estadio Centenario que pueda recibir a toda la cantidad de gente que va a venir a un evento deportivo como puede ser el estadio. Tenemos al Hospital de Clínica a dos cuadras del Estadio Centenario. ¿Cuántas veces se habló de la falta de presupuesto? Bueno, a lo mejor es una buena excusa como para recuperar al Hospital de Clínica, como también recuperar lo que se está haciendo a nivel de aeropuertos internacionales o de las carreteras. A ver, lo que vamos muchas veces usando la Ruta 9, necesitamos que el acceso a Brasil que no va a organizar el Mundial sean rutas de doble vía y eso va a quedar como infraestructura. Creo que hay mucha cosa que se puede solucionar las fronteras. Uno siempre dice, cuando va a Europa, pasa de un país a otro sin darse cuenta que está entrando en otro país. Acá cada vez que vamos a Argentina o a Chile, a veces nos comemos horas y horas de cola. Ojalá que esto sirva porque se van a definir comisiones tanto a nivel de inmigración como al Ministerio Interior para que estas cosas se resuelvan. Ese es el legado que nosotros podemos dejar con este Mundial y lo que puede ser interesante. Yo creo que a veces el fútbol sirve para unir y creo que estos cuatro países a veces tenemos mucho para trabajar, a veces las relaciones internacionales generales no son las mejores, pero organizar un Mundial, organizar un evento de esto nos puede dejar cosas muy positivas para el país. Cambio de tema para cerrar una más. Ayer leí en el Observador una nota de la periodista Carolina de Elisa a propósito de lo que está ocurriendo con la Liga Intermaliniaria y el Deportivo Luis Soares. No sé si llegó a ver la situación. En resumen, lo que se comentaba allí es que la Liga Intermaliniaria planteó un nuevo estatuto o hizo algunos cambios en los estatutos que impiden que los niños que estuvieron dos años jugando en algún club de la Liga se integren a este club en particular, el Deportivo Luis Soares, que empezó a competir este año. Eso implicaba que varios niños quedaran sin la posibilidad de jugar en el Deportivo Luis Soares que en realidad venía funcionando como una escuelita de fútbol o ya había, digamos, cierto, los chileneses estaban yendo ahí y aparte tenían sus equipos. Ahora el Deportivo Luis Soares empieza a competir y algunos niños quieren jugar ahí porque tienen también sus círculos de pertenencia y varios habían quedado en esa situación en la cual no podían hacerlo. Más allá de este tema concreto que tiene su interés por tratarse justamente del Deportivo Luis Soares, desde la Secretaría se mira qué pasa con justamente los estatutos de las ligas de fútbol infantil para que este tipo de cosas no pasen porque en el fondo lo que está es la pelea por los eventuales futuros talentos porque retener un chiquilín que eventualmente después pueda terminar siendo un jugador de fútbol implica que ese club reciba determinados recursos y hay como un miedo allí en este caso en la Liga Intervalinaria de que haya una migración de jugadores hacia el Deportivo Luis Soares. A ver, el tema bastante complicado depende de la Organización Nacional del Fútbol del Interior, ONFI, que de alguna manera hemos estado en contacto con ellos porque es un tema que nos preocupa. Pero nos preocupa por varios lados. Por un lado, ¿qué pasa? Hay muchos chicos que hoy por hoy quieren ir a jugar al complejo Luis Soares que hoy va a competir a nivel de la Liga y deja muchos equipos sin jugadores y por otro lado no todos van a jugar. Nosotros tenemos entre 60 y 70 mil niños y niñas que juegan al fútbol en el Baby Fútbol. Solamente menos del 1% llegan a jugar en la Asociación Guaya de Fútbol a un contrato, vamos a llamarle profesional, y el 0,1% tiene un pase internacional. Cada vez más chicos van a dejar de competir porque no van a llegar a ser profesional cuando más todo lo que es Soares, yo fui a la inauguración del complejo y realmente llama la atención toda esa gran infraestructura que tenemos. El tema es trabajar por los chicos y por el resto de la Liga para que los chicos no dejen de poder jugar porque el problema que tenemos es que pueden llegar a jugar hasta dos años porque no les dan los pases. Entonces, la Organización Nacional del Fútbol Infantil va a tener una reunión en la Liga entre pocos días para buscar una solución a este tema. O sea, se van a involucrar en este tema. Sí, el office es la que tiene que depender 100% de este tema. Sebastián Bausada, Secretario Nacional de Deportes, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted. Muy amable. Muchísimas gracias.